El año 1997 Panadito Me ofreciste una baguette y lo único que me mostraste fue un mignon Anoche me hiciste el amor, estoy embarazada, voy a tener un panaderito animal Ay, perdón ¿A qué hora salí soy, panadero? Me compré una bombachita roja Y me compré tacos altos Ayer me hiciste el amor, ay, perdón, me desubiqué en panadería, disculpen Panadero Tocame la medialula, acariciame el chinchulín Ay, perdón, ay, ay, perdón Ay, discúlpeme ¿Tenés una baguette? ¿Tenés una baguette de ayer dura? No, 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 ya, me polís mano Ay, me encantó Yo soy una mujer hecha y derecha, soy una... Tomá, toma, animal Ay, perdón Ay, qué situación, qué situation Ay, qué situation, por favor Pero entendés lo que te estoy diciendo, ¿no entendés? ¿Qué tengo que decirte? Mirá cómo te meneo, mirá cómo te meneo Acariciame el choclo Mordeme el pepino Dame vuelta y vuelta en un espiedo, animal Panadero Tocame el pollo Ayer me hiciste el amor como nadie Me hiciste gotar, gotar, gotar y gotar Fuego contra fuego Es amor No me importa nada Corazón de melón, melón, melón Ay, corazón de melón Melón, melón, melón Me hiciste gozar tanto ayer, negro No sé lo que fue, ¿eh? Fue una cosa Te juro que fue una cosa Increíble, en serio, te digo Me hiciste... Ayer fue terrible Fue una cosa increíble ¿Qué es lo que está pasando acá? A ver si terminamos un poquito Blanqueamos un poquito la situación Le decimos al señor que hay una cámara Que se llama Nat Kemper Y que Nat Kemper trabaja para el señor Marcelo Tinelli A ver si terminamos con esto de una vez Fuerte el aplauso para el señor Y muchas gracias por el humor Maestro Maestro Un saludito a los 2000 programas de Marcelo Tinelli Por favor Te felicito Marcelo Vamos arriba Fuerte el aplauso para el grande, el señor De grande, el amigo Uruguay ¡Gracias! 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 ¡Gracias!